Bueno, hemos parado, hemos parado en este lago, es un lago, es un río, mirad que bonito. Y nada, la experiencia con las bicis ha sido guay, lo que pasa es que yo hacía como 15 años que no cogía una bicicleta, me tiembla todo. Pero bueno, como podéis ver, ayer me quemé. ¡Hello! Ella es Luisa, bueno, ya os la he enseñado en el vídeo de Michigan. Y nada, nos vamos a bañar en este río tan guay, mirad, ahí están bañándose. Y nada, hoy es un día muy de aventuras, así que estoy súper contenta. Luego a ver si os puedo enseñar un poquito más. Vale, acaba de pasar algo horrible. Estábamos entrando en el río, que es asquerosamente asqueroso, porque una vez entras un poquito, el fango como que te atrapa para adentro. Yo, evidentemente, he metido un pie y he dicho, aquí me quedo. Pero es que hay una chica que está nadando, Caroline está nadando, y desde arriba le han dicho, los que están allí en esa piedra, en esa roca, le ha dicho a Caroline. Estate quieta porque tienes una serpiente a tu lado. Es decir, no me pienso meter ni loca, ni aunque me paguen todo el oro del mundo. Lo siento, aquí muere mi sentido aventurero, pero lo siento, pero no. Yo quiero volver a España y no en un ataúd. Así que bueno, las vistas son preciosas, como podéis ver. Bueno, acabamos de comer. Mirad dónde estamos. No se ve nada. Esa es la playa, aquí no se ve nada. Y me he comido un burrito de bacon. Me siento todo gorda ahora. Si podéis ver algo. Mirad qué sitio más chulo. Ya, ellos dicen que es una playa, pero esto se parece menos a una playa que... Oh, esto no es tan frío. Esto no es frío. ¿Sí? Es caliente. ¿Es caliente? Sí. ¿Dónde estás? Me voy a bañar con esta preciosa demonia. Dice que está caliente. No me lo creo yo mucho porque el agua aquí siempre está fría. Pero bueno. Ok. Jolines. Hoy estoy pareciendo la tía con menos sentido de la exploración y de la aventura del mundo. Nos hemos metido por ese camino descalzas. Bueno, pues no sabéis lo que duele la mierda de las piedrecitas. Y yo me acabo de poner las deportivas y me voy a mojar, pero bueno, me queda igual. Prefiero mojarme que estar clavándome las piedras. Es súper doloroso, en serio. Y ahora voy a buscar a Sophie que está allí. Mirad, ¿dónde está? Está allí. ¿Allí? No, allí. Así que voy a por ella. Os enseño el Tesla, que es el mejor coche que he conducido en mi vida. O sea, ha habido un hombre que se ha parado en la carretera para ver el coche. Yo no sé por qué es tan maravilloso. ¿Por qué es americano? Creo que el mundo no está preparado todavía para este coche porque es eléctrico. Es eléctrico, imbécil. Pero es una pasada, o sea... Desde que he conducido este coche, mi mundo ha cambiado. Pero bueno, tengo que dejar al niñato este que conduzca. Que es un pesado. Pero que es maravilloso. Es una pasada. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Mira todo. ¿No es maravilloso? Mirad, por favor. Mirad qué pedazo de pantalla. Y el techo. Vale. Os preguntaréis... Siempre he querido hacer eso. Os preguntaréis dónde estoy. Bueno, pues, como os he dicho al principio del vídeo, estamos pasando una semana más de vacaciones en Lake Tahoe, que está como a unas 3 horas de San Francisco. Porque en San Francisco hace un frío que no te puedes ni mover. Entonces, estoy súper abrazada. Marta me dijo ayer, Marta es mi host mom, para los que no lo sepáis. Marta me dijo ayer que necesito descansar mi día libre. Necesito mi día libre. Entonces, que me había reservado una habitación en un hotel. Y aquí estoy. Y bueno, pues, esta noche voy a trabajar. Voy a hacer cosas con el ordenador, con vídeos, etcétera, etcétera. Y bueno, mañana, a ver si es verdad que hay tanto por hacer en este pueblo y os lo enseño todo. Por cierto, estoy en el hotel Plump Jack, que está en Tahoe. Y mirad todas las cositas que me han dejado. Esto es una loción. Es que me encanta cuando dejan cositas en los hoteles. Loción corporal. Y huele como a cídricos. Y luego, dentro de la ducha, mirad. Los 3 botecitos de... Joder, estoy... Parece que me han puesto a la plancha, vuelta y vuelta. De campo frío. Mirad los 3 botecitos que hay ahí. Me voy a poner profunda con vosotros y con vosotras, futuros superes. No quiero que cuando veáis este vídeo digáis, ¡Hala, qué morro! Todo lo que hacen por ella, etcétera, etcétera. Porque sí, está muy bien. O sea, está muy bien tener estos privilegios. Estoy haciendo cosas que realmente en mi vida real no he hecho nunca. Pero hay situaciones que a lo mejor me gustaría que hubiesen menos regalos o menos otro estilo de vida y que hubiese un poquito más de afecto o hubiese un poquito más de consideración o de paciencia conmigo. Que acabo de llegar, como quien dice, es la primera vez que estoy en Estados Unidos y hay cosas que yo no tengo por qué saber o hacer perfectamente. Entonces, por eso os quiero decir que todos aquellos que estéis en una situación de decir, Julín, es que esto me falla o esto me falla. Hay que buscar un equilibrio con respecto a vuestra host family porque no existe la host family perfecta. Muchos os van a dar mucho cariño y a lo mejor pocas cosas divertidas. O mucho cariño y poco dinero, que es lo que preferiría que hubiese más cariño y menos dinero. Pero bueno, no se puede pedir nada. Yo no puedo decir que esté pasándolo mal, ni mucho menos. Pero necesito a veces un abrazo. Y a ver, recalco que los abrazos los tengo por parte de los chicos mayores, por parte de Luisa también. Sofía es un caso aparte, pero bueno, que hay cosas que a veces fallan, me fallan. Cojea, a veces como que la situación cojea y digo, no puedo más, tengo que cambiar. Pero luego, a ver, es para que os hagáis una idea y no quiero ponerme a dar aquí una explicación súper larga. Mi situación es que estoy muy bien, me siento muy a gusto porque además esta familia es muy independiente, yo soy muy independiente, tengo mucho tiempo para hacer mis cosas, tengo mucho tiempo para mis proyectos, que eso es muy bueno y eso es algo que elegí. Pero luego hay cosas que, o formas de hablarme, o formas de tratarme que digo, ¿por qué me trata así? Creo que no me lo merezco, creo que a veces desempeño funciones que no me corresponden. Y acto seguido, cuando estoy súper enfadada y estoy pensando en que voy a abandonar y que no puedo más porque no me gusta que me traten de forma, no sé, como no fría, sino de forma como que no valgo nada, pues acto seguido me sorprende con un mensaje o me sorprende con un detalle como este y digo, seré yo, será la cultura que no cuadra con la mía, o sea, yo vengo de una familia que no somos para nada ricos, sí que es verdad que esta no es mi familia, puedo sentirme a veces como en familia, pero no es mi familia. O sea, eso tenéis que tenerlo claro, que dentro de lo que cabe estáis trabajando. Pero a veces estás tan lejos y estás tan lejos de tu familia que dices, me vendría también ahora mismo un abrazo o unas palabras de cariño. Y bueno, pues esa es mi historia. O sea, creo que nunca os he dicho cómo me sentía siendo per. Estoy muy feliz, estoy un poco frustrada porque el inglés no se aprende de la noche a la mañana. Es muy complicado y mi host mom es muy seria. Y cuando me dice algo y pongo cara como que no lo entiendo, siento como que la molesta. Siento como que no está a gusto explicándomelo otra vez. Y es muy duro cuando eres española o español o de donde seas. Y sabes que vales, o sea, que eres una persona, que eres... Vamos, yo sí que soy una persona inteligente, que tengo los dedos de frente, que sé llevar a cabo muchas cosas. O sea, sé cocinar, sé llevar una casa. Bueno, como os iba diciendo, que a veces parece que como no hablas inglés y no sabes expresarte, pues como que eres tonta, como que no vales para nada. Y no, no quiero que sintáis eso. Ha habido algunas chicas que me habéis escrito y me habéis dicho, ya he llegado a mi destino, no entiendo nada, solo sonrío todo el tiempo. Y me recordáis tanto a mí, porque yo sigo sonriendo a veces. O sea, yo es como que... no entiendo, pero sonrío. Es muy duro. O sea, parece que cuando llegas aquí a Estados Unidos tienes que hablar porque sí. O sea, tienes que hablar inglés porque sí, como que el inglés se convierte ya en tu lengua materna y para nada. Es muy duro aprender el idioma. Y ahora me pregunto, ¿tantos años aprendiendo inglés en el colegio y en el instituto no han servido para nada? O sea, ¿te das cuenta cuando llegas aquí que no han servido para nada? Y bueno, no me quiero enrollar más. Quiero que no os asustéis por toda la charla que os he dado. Estoy muy bien, estoy muy feliz, pero no puedo evitar tener a veces esa melancolía y tener esos bajones. Sobre todo porque es eso, cuando estás aquí necesitas abrazos constantemente, necesitas palabras bonitas, necesitas palabras de ánimo, de consuelo o de cariño. Y a veces, pues, quizás por estar fuera de tu casa o quizás por lo que sea, por X, sientes como que... no sé, como que las cosas las estás haciendo mal o como que nunca vas a aprender. Pero bueno, como siempre os digo, bueno, no os lo he dicho nunca, pero os lo digo ahora, no existe la familia perfecta. Siempre vais a tener un pero con respecto a vuestra host family porque... voy a apagar la tele porque me está poniendo nerviosa. Bueno, me acabo de dar una ducha que me ha reconstruido la vida. Y me acabo de dar cuenta de que todo en esta habitación está pensado para parejas. Y yo estoy sola como una triste mariposilla. No, estoy genial. Una cama de dos metros, mirad. Bueno, yo siempre que voy a un hotel o a algún sitio, bueno, si es una casa ajena me da un poco de pudor, pero abro cajones. Y me he puesto a abrir cajones, mirad, aquí debajo. Ahí os he enseñado que están los licores y esas cosas para ponerse ciego, pero no es el caso mío. Y aquí me he encontrado un cajón secreto con un montón de cafés aquí, que creo que me voy a tomar un descafeinado porque soy una golosa y por la noche necesito beberme algo caliente. Y me he encontrado una plancha y me he encontrado una biblia. Y sí, me he encontrado una biblia. En inglés, por supuesto, pero me ha hecho bastante gracia. Y aquí dentro, mirad, aquí tenemos la leche y algunas bebidas. ¿Qué es esto? Me he encontrado cerveza y... Ah, más cerveza. Y luego me he encontrado una hoja que pone los precios de los vinos y de los licores y pone aquí debajo. Bueno, que el café y el té son complementarios, es decir, que no hay que pagarlos. Y pone, everything in this room has a price. Es decir, todo en esta habitación tiene un precio. Vamos, que si me quiero llevar en la maceta esta, la voy a tener que pagar. Yo no soy de las que se suelen llevar cosas de los baños, de los champús y todo eso. Más que nada porque aquí están pegados a la pared. Bueno, como os decía, son las nueve y media, todavía no me creo que vaya a pasar mi día libre en un hotel. Como os he dicho antes, os he explicado un poco cómo me sentía. Porque sí que es verdad que nunca en estos cuatro meses, casi cuatro meses que llevo aquí, nunca he sentido nostalgia como tal. No es que no eche de menos, sino que nunca me he sentido realmente triste, apática, de no querer hacer nada. Pero hace unos días, unas semanas, un poco, sí me he sentido así. Pero que no cunda el pánico porque, como os he dicho, estoy bien, estoy muy feliz de vivir esta experiencia. Y realmente creo que es que estoy teniendo unas experiencias, bueno, como siempre. Los que me conocéis sabéis que las cosas más raras del mundo son las que me pasan a mí. Tengo un imán para que las cosas extrañas se me acerquen. Y como os digo, me voy a poner así. Bueno, esta mañana Marta me ha dicho, mañana es tu día libre porque no puedes trabajar más de las horas establecidas. Y no quiero que estés en casa porque si estás en casa sé que te vas a poner a trabajar y sé que vas a estar recogiendo y haciendo cosas. Entonces quiero que estés en un hotel sola, que disfrutes, que tengas tu tiempo. Y al principio os reconozco que me he asentado un poco como, no mal, sino decir, ¿me tengo que ir a un hotel sola? ¿Hacer qué? Pero sí que es verdad que lo necesito. Sobre todo cuando te vas de vacaciones, tu día libre es tu día libre y tienes que estar solo. Tienes que tomarte tu tiempo para dar una vuelta, para hacer lo que te dé la gana, pero que no haya nadie de tu host familia alrededor. Y lo primero que pensé realmente cuando me dijo que me tocaba mi día libre fue, me voy con William por ahí a hacer algo, que es mi otro host kid. Porque es mi amigo, o sea, es mi amigo. Ahora mismo es como mi amigo. Y hacemos deporte juntos y hacemos muchas cosas juntos. Pero sí que es verdad que necesito mi tiempo, mi espacio, más que nada necesito mi espacio. Y bueno, vosotros lo sabréis. Si sois supers, sabéis que a veces necesitas estar encerrado en tu habitación y no saber nada de nadie, solo de ti. Así que creo que mañana, bueno, ya me voy a despedir, como veis ya estoy un poco terminando. Creo que mañana va a ser un día guay, porque me voy a poner ahora a buscar cosas divertidas para hacer aquí. Cri, 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 cri. Y no, a ver, algo seguro que hay. Vamos, de momento ya tienen piscina, que creo que probaré. Y además esto es como una villa, que hay un montón de tiendas y hay un Starbucks. Y aunque reconozco que voy a ir derecha al buffet del hotel, porque oigo buffet y automáticamente me pongo feliz. Pero bueno, espero no ser una pedazo de gumia y no comérmelo todo. Después del buffet, voy a intentar levantarme prontito y después del buffet quiero hacer cosas guays, investigar un poco, explorar un poco. Y por la tarde me gustaría hacer un vídeo aquí, porque hay una pedazo de ventana ahí. Súper buena iluminación, a diferencia de mi habitación. Me gustaría hacer un buen vídeo o un par de ellos. Le he dicho que esta cama de 2 metros me está esperando, así que un besito muy fuerte y hasta mañana.